es principios democráticos y éticos, ¿sí? Perfecto, entonces vamos a arrancar rapidísimo, rapidísimo, los dos primeros temas son muy sencillos, son muy sencillos, así que vamos a tratar de avanzar en los dos primeros temas lo más rápido que podamos, y el tercer tema ya es un tema un poquito más complicado, así que me voy a detener un poquito más en ese y tratar de ayudarles más en ese tercer tema, porque en esos dos primeros temas las actividades son un poquito más reflexivas, más de lo que ustedes pueden hacer en casa, mientras que el tercer tema es un poquito más complicado. Entonces vamos a arrancar con ese primer tema, que es la democracia, y aquí vamos a arrancar con una historieta, una caricatura de un personaje muy muy famoso, que se llama Mafalda, ¿alguien me puede ayudar leyendo la caricatura? Don Conrado, ¿quiere leer la caricatura? Sí señor. Listo, lo escuchamos Don Conrado. Democracia, del griego, demos, pueblo, y kratos, autoridad, gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía. Y en el siguiente se ve riéndose de eso, de lo que es la definición de democracia, según el diccionario. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué Mafalda se ríe de esa definición? Sí, porque intervengo, profesor, disculpe. Sí señor, claro, claro. Porque es que la idea o la definición es una cosa, pero la realidad es otra. Entonces eso es lo que le da risa a Mafalda de lo que está leyendo, es lo que yo pienso. Listo, excelente. Eso es exactamente el significado de esa caricatura, que dice que la democracia es el gobierno del pueblo, pero el último que gobierna en los sistemas democráticos a veces es el pueblo, ¿cierto? Sin embargo, hay que empezar a tener en cuenta varios elementos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la definición o lo que es supuestamente la democracia, es un gobierno en el que nosotros, la ciudadanía, ejercemos algo que se llama la soberanía. La soberanía es como el ejercicio del poder del pueblo, del poder, en quién reside el poder, en quién reside la capacidad de gobernar. Desde el punto de vista de la teoría, la capacidad de gobernar en la democracia reside en el pueblo, en los ciudadanos, en las personas que habitan un lugar determinado. En este caso vamos a llamarlo Colombia, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se vivía en un sistema monárquico, la soberanía recaía sobre el rey. Es decir, el que tenía derecho a gobernar era el rey. En los sistemas dictatoriales, la soberanía reside sobre el dictador. El que tiene derecho a gobernar es el dictador. Pero en los sistemas democráticos, en teoría, quien tiene derecho a gobernar es el ciudadano. Bueno, claro, si todo el mundo tratara a gobernar sería muy difícil. Entonces, lo que nosotros hacemos en el sistema democrático es elegir a un representante para que gobierne en nombre de nosotros. Por acá en el chat me están escribiendo. Bienvenido, señor Ramón. Y no se les olvide, no se les olvide, por acá nos recuerdan que no se les olvide llenar el formulario de asistencia. ¿Listo? Ahora, la democracia es una idea que empezó muy, muy, muy atrás en el tiempo, por allá en el año 400 antes de nuestra era, antes del nacimiento de Cristo, en Grecia. Fue la primera idea de democracia y algunos pueblos la aplicaron de manera muy esporádica, muy, muy corta realmente. Se vino a aplicar de manera muy fuerte o de manera más amplia desde la Revolución Francesa. Desde 1789, el primer país que la aplicó desde el punto de vista de la Constitución fue los Estados Unidos en el año 1777. Y después de la Revolución Francesa, algunos países hicieron sus propias revoluciones. Por ejemplo, en Colombia la hicimos en el año de 1810 hasta 1819. Y el resto de los países de América Latina, más o menos en esa época, y ahí empezaron a existir sistemas democráticos en estos países. Luego en otros países europeos y así se ha ido expandiendo a través del mundo. Y así más o menos funciona el sistema democrático en nuestros días. Voy a quitar esta imagen y voy a cambiarla para pasar la siguiente. Ahora, el tema con la democracia es que nosotros con mucha frecuencia, los ciudadanos, nos olvidamos de ejercer nuestro derecho a el poder. Nos conformamos con simplemente el día de las elecciones, votar y ya. Se acabó ya nuestro derecho democrático y no ejercemos lo que uno llama el control social. No estamos pendientes de lo que está haciendo el gobernante o nos dedicamos únicamente a criticar sin ejercer acción real sobre las acciones de los gobiernos. A Gladys Arias, desde el tubo norte de Santander, muy bienvenida. Ahora, hay diferentes modelos de democracia. Unas que vamos a llamar democracia directa o representativa y una democracia semidirecta o participativa. Perdón, indirecta o semidirecta. Entonces, la democracia indirecta o representativa. Nosotros ejercemos democracia indirecta cuando por lo menos elegimos un representante al Senado, a la Cámara, a los consejos municipales o distritales o al Senado o a la Cámara de Representantes a nivel nacional. ¿Cierto? Eso es representativa porque escogemos a una persona para que nos represente. Y hay un segundo mecanismo que es lo que se llama democracia participativa o semidirecta. En esa, nosotros somos quienes tomamos normalmente las decisiones. Un ejemplo claro de eso son, por ejemplo, los plebiscitos que se han hecho últimamente en Colombia. El plebiscito de la paz o el plebiscito anticorrupción, donde directamente los gobiernos le preguntaban a los ciudadanos, por ejemplo, en el caso de la paz, si estaba o no de acuerdo con los acuerdos que se hacían con la guerrilla de las FARC. O en el caso de la consulta anticorrupción, si estaba o no de acuerdo que se incluyera en la Constitución estos, estos y estos ítems. Eso se llama directa, donde nos preguntan a nosotros directamente los ciudadanos si nosotros somos los que tomamos la decisión y no se la alegamos a un representante o a un gobernante. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Alguna? ¿Ninguna? No, profesor, ninguna. No, señor, ninguna. Vamos a solucionar esta primera actividad. Continúo con la actividad. ¿Señora? No, bueno. Entonces, vamos a pasar a seleccionar rápidamente esa primera actividad, a ver quién cree que sea la respuesta correcta. Dice la pregunta. En la tira cómica que observamos de Mafalda, se presenta la palabra soberanía. De acuerdo al concepto de democracia, se podría entender que, dos puntos. A, la democracia como forma de gobierno es sinónimo de soberanía popular. B, la democracia hace parte de la vida contemporánea. C, la soberanía popular es sinónimo de democracia como gobierno. O D, la democracia es propia de los griegos. ¿Cuáles creen ustedes que no serían las respuestas correctas en este caso? ¿Cuál de uno dice? Esa no es, definitivamente. La A, la B, la C o la D. Una de ellas, la D. Para mí creo que es la A, profe. Esa es la democracia como forma de gobierno. Es sinónimo de soberanía popular. Pero, ¿como correcta o como incorrecta, señora Zoraida? Pues, para mí. Tranquilo, aquí estamos todos aprendiendo. No se preocupe, todos estamos aprendiendo. Para mí, profesor, como incorrecta, la D. La D. La D es propia de los griegos. Es incorrecta en cuanto a la pregunta, ¿cierto? Porque los griegos sí tuvieron democracia, efectivamente, pero ahí no se están preguntando nada de eso. Entonces, definitivamente uno, si va a contestar, entre esas, la D no tiene nada que ver con lo que nos están preguntando. Entonces, se podría sacar la D de eso. Acá en el chat. No, en el chat nos están pidiendo formular resistencias. Entonces, nos quedaría la A, la B o la C. Entre la A, la B o la C, se puede entender que la soberanía, de acuerdo al concepto de democracia, sería qué? Pues, por mi parte, profe, pues, yo diría que la correcta es la C, ya que la soberanía popular es sinónimo de democracia como gobierno. Bien, listo. Entonces, vamos a analizar esa C, a ver qué tal, con respecto a la D, la B. Entonces, la A dice que la democracia como forma de gobierno es sinónimo de soberanía popular. Desde el punto de vista de Mafalda, uno diría que no, porque Mafalda lo que hace es reírse de eso. Entonces, la A la podríamos descartar, ¿sí? Desde el punto de vista de la caricatura. La B, la democracia hace parte de la vida contemporánea. Eso también es totalmente cierto. Sin embargo, no tiene nada que ver con lo que están preguntando. Lo mismo que pasa con la D. Es verdad, la respuesta D y la respuesta D son dos afirmaciones que son absolutamente ciertas, pero que no tienen nada que ver con la pregunta. Nada que ver con la pregunta. Entonces, la descarta uno. Por lo tanto, uno podría decir que la respuesta podría ser la A o la C. La C dice que la soberanía popular es sinónimo de democracia como gobierno. Y la A dice que la democracia como forma de gobierno es sinónimo de soberanía popular. Ahí les queda la tarea de ustedes para dirimir entre la A y la C. Ya sabemos que la B y la D no son y ustedes pueden escoger a ver cuál de esas. Ustedes tienen las guías, ¿no es cierto? Sí, profesor, sí las tengo. Yo las tengo por lo menos. Ahí yo les dejo la taradita. Ya sabemos que no es ni la B ni la D y ustedes desde su propia reflexión van a contestar a ver si es la A o la C. Ahí les adelanté la mitad del trabajo. Voy a cambiar de hojita, ¿vale? Paro de compartir y cambio de hojita. ¿Me están escuchando bien? ¿O hay problemas con el sonido? No, profesor. No, profesor, yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien, cambio. Se lo escucha bien, se lo escucha bien. Sí, profesor, se lo escucha bien. Ah, bueno, muchas gracias. Pues, profe, ahí es como... Tengo una duda porque igual... O no duda, pues a mí me parece la A, pero me confundo a veces con la B. ¿Qué? Ahí les dejo a ustedes la idea de que ustedes reflexionan a ver desde ese punto de vista, analizando la caricatura, cuál sería la más correcta. Listo, ahora va a compartir la siguiente. Pero ya sabemos cuáles no son, ¿no? Desde ese punto de vista ya podemos partir mucho más fácil. A ver, ¿qué pasó? Segundito, que se puso un poquito lento. ¿Están viendo la imagen en la pantalla? Sí, señor. La veo correctamente. Ya salió. Perfecto. Es que cambié la aplicación porque me estaba tocando salir y entrar cada vez que cambié la imagen. Listo. Página 17 Dice así Completa Te hace participar en cualquier evento Dice Vamos a revolvernos para poder resolver Entonces Pues yo ya esa parte ya la tengo resuelta. ¿Ya la tienen? Sí, pues yo ya tengo resuelta junto a mi papá. Si quieres compártelo para que podamos avanzar. Pues en la primera sería la idea Semidirecto Participativa Ajá Que dice que te hace participe de cualquier evento democrático Perfecto. En la sociedad. Toma. Sí. Y en la segunda en este sentido la democracia es también y dice El gobierno de la mayoría de las mayorías pero sin dejar de lado los derechos de los individuos ni de esa ni de esa tendencia a la minoría. Es aquella que te involucra representando tus opiniones pero también Sí, perfecto. Bien. La tercera dice Sería democracia indirecta o representativa. Es aquella en la que te involucra estés presentando tus opiniones. Perfecto. Perfecto. Entonces los compañeros que tomaron notica yo creo que eso está perfecto. Lo que nos dijo la compañera ¿Quién fue la que nos acompañó? Zoraida. ¿Quién fue? Alejandra. Alejandra. Muchas gracias Alejandra. Perfecto. Las siguientes preguntas las tres y las cuatro son preguntas totalmente reflexivas. Es decir, una pregunta que usted debe contestar de manera individual desde su casa pensando en lo que es la democracia. ¿Listo? ¿Cree que en la actualidad nuestro país existe democracia? Y argumentos o respuestas. Es decir, ¿usted cree que de acuerdo a lo que nosotros ya dijimos que es la democracia y que es el gobierno donde nosotros ejercemos el poder a través de un gobernante ¿eso existe en Colombia? ¿Sí o no? Y usted responde ¿Por qué cree que sí o por qué cree que no? Y en la pregunta cuatro ¿cree que tu voto hace parte de la democracia activa? Y argumenta su respuesta. Cuando le digo democracia activa es que nosotros como ciudadanos somos seres participantes de las decisiones de la toma de decisiones del país. ¿Sí? Entonces lo que está preguntando es eso si nosotros lo hacemos sí o no y si lo hacemos ¿por qué si lo hacemos? Y si no lo hacemos ¿por qué no lo hacemos? ¿están claras esas dos preguntas? ¿o hay que explicarles? Está claro profesor está claro para la casita listo la siguiente unidad esa ya fue la primera unidad la siguiente unidad también tiene que ver con el tema anterior el voto nos explican qué es el voto ¿listo? ¿qué pasó? está lento ah ya sé por qué está lento dame un segundito dame un segundito porque aquí están pasando cosas raras cosas raras ya lo soluciono listo listo entonces nos trae un texto dice en ese sentido es bueno recordar que en el pasado frente a las dictadoras en diversas partes del mundo incluso en nuestro propio país las dirigencias políticas consideraron que el acto de votar era una manifestación legítima de protesta y un mecanismo de fundamental en la lucha para restaurar la democracia entonces no siempre las personas han tenido derecho a votar de hecho en nuestro país hasta hace no mucho tiempo las mujeres no tenían derecho a votar el voto a la mujer se instauró en el año de 1957 después de que Rojas Pinilla estuvo en el poder y antes únicamente podían votar los hombres y antes de eso únicamente podían votar los hombres que tuvieran cierta capacidad positiva y antes de eso no había ni siquiera el derecho a voto para nadie en absoluto ¿sí? entonces nosotros estamos muy ya como adultos relacionados con el voto porque yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento ha votado ¿sí? pero si alguien quiere o necesita una explicación adicional sobre el voto no es sino que me dice profe explíqueme y con mucho gusto o avanzamos avancemos profe avancemos perfecto yo creo que la mayoría ya estamos de alguna manera identificados con el voto por eso es sencillo avanzar sobre eso entonces dice actividad analiza e interpreta la lectura y responde a los siguientes cuestionarios ¿para qué sirve el certificado electoral de votación? pregunte usted ¿para qué sirve? en Colombia ¿para qué sirve el certificado electoral de votación? ¿quién me cuenta? ¿alguien sabe los beneficios? para ingresar a la universidad les cuentan el 10% de la matrícula si usted ha votado muy bien ¿qué más? para si uno hace una escritura también le rebajan el 10% también en los documentos públicos le rebajan el 10% del costo muy bien ¿qué otra cosa? ¿algún otro beneficio? por ejemplo para los hombres ¿para un subsidio? para los subsidios también el certificado electoral es una es como un desempate entonces ahí a veces le asignan unos puntajes de los subsidios y entonces hay una persona que no votó y otra que sí el que presenta el certificado electoral si está empatado gana desempata con el certificado electoral para los hombres por ejemplo cuando uno ha votado antes de prestar servicio militar les cuentan un mes del servicio militar si usted se va vota antes de haber prestado el servicio militar y lo presenta les cuentan un mes de su servicio militar cuando no concursa para un cargo público también lo mismo como eso es por puntaje si una persona dos personas están empatadas y presenta uno de ellos el certificado de electoral ese certificado le sirve ese empate ¿listo? bien segunda pregunta ¿para qué sirve votar? ¿para qué creen ustedes que sirven votar? para elegir un buen gobernante para elegir gobernantes o elegir las personas que tomen decisiones ¿para qué más? se supone profe qué pena que bueno el voto sirve para elegir una persona correcta pero en este caso es como un punto a favor a ellos porque realmente ellos hacen es lo que ellos quieren y no lo que el pueblo necesita sí muchas veces porque a veces nosotros lo que les decía se nos olvida que la democracia no acaba en el voto que nosotros como ciudadanos estamos en la obligación de empezar a presionar a nuestros gobernantes hacerles auditorías a revisar lo que ellos están haciendo para decirle hey usted está haciendo mal sus cosas si hay mecanismos para por ejemplo nosotros como ciudadanos también podemos presentar leyes nosotros como ciudadanos también podemos hacer convocatorias para derrogar el mandato de un alcalde un gobernador es lo que para la única persona que no existe derrogar el mandato es para el presidente pero lo que son alcaldes y gobernadores si se le puede convocar a una reguatoria del mandato los senadores tienen una función diferente pero a través de la acción de popular del trabajo de las verdurías de los líderes populares es que uno puede hacer esas actividades listo muy bien para tomar decisiones como por ejemplo cuando les expliqué con los mecanismos de los plebiscitos también a través de eso como nosotros como ciudadanos tomar decisiones importantes para el país ¿Quién iba a hablar? Profe yo creo que también después de las elecciones que uno ejerce el derecho al voto lo que uno como ciudadano debe de hacer es participar en la construcción de los planes de desarrollo para que queden incluidas las promesas de campaña que han hecho los candidatos muy bien señora eso es fundamental que nosotros participemos en los foros locales en la construcción de los planes de desarrollo en todas esas actividades de participación ciudadana que de los cabildos que abren los consejos las alcaldías las gobernaciones que nosotros participamos de eso porque si nosotros no participamos y solamente nos limitamos a votar pues no hacemos nada realmente estamos haciendo algo que es una democracia poco activa una participación poco activa y pues en ese caso es cuando los gobernantes realmente hacen lo que más les conviene muy bien correcto siguiente las autoridades electorales pueden auditar los resultados de elección que dicen ustedes sí o no explico la pregunta no está clara la pregunta o la o la repita la profe por favor ¿la explico? listo sí por favor lo que dice la pregunta es que si las autoridades electorales por ejemplo aquellas personas que en Colombia por ejemplo el Consejo Nacional Electoral o la Registraduría Nacional tienen la capacidad de revisar los resultados que se dieron en una elección es decir si ellos los pueden revisar si ellos pueden empezar a chequear hoja por hoja para saber si realmente lo que alguien uno de los otros dijo es correcto o no esa es la pregunta si lo deben hacer si se puede hacer si se puede hacer y de hecho tienen la obligación no solo el deber no solo la capacidad sino el deber la obligación de auditarlos porque ese es realmente su papel el papel de las autoridades electorales es garantizar que los resultados electorales sean fiables sean confiables sean verídicos y sean verdaderos ¿sí? es decir no que por ejemplo la registraduría dijo no ganó Gustavo Petro con 11 millones y el Consejo Nacional Electoral diga pues sí si usted dice pues es correcto si no pues no no ellos tienen la obligación de hacerlo de auditar de revisar los resultados electorales que si en una mesa un testigo electoral dijo yo saqué tantos votos por Fulanito y tantos votos por Menganito la registraduría de Ñicaica venga miremos a ver si eso es verdad o no ellos tienen no solo la capacidad es decir no solo pueden hacerlo sino que tienen que hacer es su obligación ¿listo? ¿preguntas? ¿ninguna? no, no profesor ninguna todo es claro avanzamos esas tres preguntitas no las me las responden acá en este espacio ¿listo? avanzamos ¿les parece? señora en la actividad del pregúntito debemos argumentar cada una de las preguntas que nos están haciendo ahí ¿verdad? perfecto perfecto la idea era como que las tuviera muy claras para que ustedes las puedan responder ya bien argumentaditas ¿listo? ok gracias listo ¿alguna otra pregunta? ¿ninguna? listo avanzamos listo acá esto es A, B y C ahí están los espacios para la pregunta A o pregunta A, B, C y entonces aquí aparece el espacio para la pregunta venga lo pongo acá pregunta A ¿están viendo el puntico rojo? ¿ven el puntico rojo? ¿sí? ¿sí se ve el puntico rojo que estoy moviendo la pantalla? sí, profe sí, señor aquí viene el espacio para la pregunta A y en la siguiente página viene el espacio para la pregunta B y para la pregunta C ¿listo? viene un ejercicio ¿sí? voto en blanco voto en 1 o 2 este ejercicio espérate porque no lo veo ese ejercicio parece que es incompleto ese ejercicio le hace falta tipo de voto según las opciones tipo positivo 1 tipo sustractivo 2 voto en blanco ¡ah! ya, ya entendí ya entendí eh están explicando los diferentes tipos de votos que hay ¿sí? voto positivo entonces el voto positivo es cuando usted vota a favor de algo ¿listo? a favor o en contra ¿sí? el voto en blanco es una opción que nosotros tenemos para decir yo no estoy de acuerdo con ninguna de las opciones que me están presentando así que no me abstengo de votar pero tampoco voy a votar por ninguno el voto nulo es una eh normalmente se hace por error yo anulo el voto porque a veces voto mal escojo mala casilla o simplemente tampoco quiero votar en blanco y simplemente muchas personas anulan el voto eh marcando todas las casillas y eh como una señal de protesta ¿sí? y el voto sustractivo aquí aparece una caricatura explicando el voto sustractivo me gustaría que ese sí lo explicara alguien mirando la caricatura a ver se ven acá ¿sí lo están viendo? sí profesor es donde donde uno de los de los candidatos o de las personas le paga a alguien para que vote por él es lo que yo entiendo ahí sí ¿alguien más iba a hablar? ¿dónde dicen? sí señor que es cuando el mandatario compra votos para obtener una mejor situación para poder ganar genial la pregunta acá es por qué lo llamaremos voto sustractivo es decir de sustraer ¿alguien se le ocurre algo? porque es como la forma de uno atraer a la gente o sea digamos en ese caso pues el candidato es la forma de atraer a la gente y de convencerlo de que vote por él más o menos es como sustraer es cuando usted le saca algo a alguien ¿sí o no? por ejemplo cuando usted le sustraen su plata ¿sí? entonces lo que dice el voto sustractivo es porque usted saca su bolsillo de su bolsillo plata para sacar el voto al votante ¿cómo así? de ejemplo yo pensaba votar por el candidato A pero el candidato B me dice tome por mi otico tome 100 mil pesos y vota por mí entonces en lugar de votar por el candidato A yo voto por el candidato B y entonces le sustraigo un voto al candidato A ¿cierto? me sustraigo mi propio voto me saqué el voto de la urna y lo metí en lugar de eso metí billete en mi bolsillo de ahí que venga el nombre de voto sustractivo ¿vale? listo pasamos a la siguiente nos dan la diferencia entre lo que es sufragio y plebiscito me gustaría que una persona me ayudara leyendo sufragio y otra persona plebiscito a ver quién me colabora buenas noches ¿puedo leer? sí señora si quiere empezar leyendo se ve claramente sí señor eso entonces ayúdame leyendo esta primera parte de la de sufragio el término sufragio tiene origen en el vocablo latino sufragio y se refiere al derecho de participar a través del voto de forma constitucional y política en su sistema electoral donde se eligen entre las personas candidatas para que ocupen cargos en entidades públicas o privadas en la política este término también se refiere al voto en sí o a la opción tomada por cada una de las personas que son consultadas especialmente en materia política en una asamblea para realizar un voto listo el sufragio no es ni más ni menos que el voto común y silvestre que nosotros siempre depositamos en una elección cada vez que usted vota le dicen usted sufragó votó colocó un sufragio listo eso es el sufragio muchas gracias ¿quién le ayudó Ingrid? sí señor muchas muchas gracias señor Conrado plebiscito plebiscito es una consulta popular en la que se convoca al pueblo para que emita su opinión sobre determinadas decisiones de tipo político o jurídico en un proceso electoral los plebiscitos son mecanismo de participación ciudadana propio de la democracia activados por los poderes públicos para que el pueblo tenga la posibilidad de expresar su acuerdo o desacuerdo con determinada cuestión legal o jurídica o con alguna medida de gobierno muy bien señor Conrado perfecto listo ahí está el plebiscito entonces ¿cuál será la diferencia simple entre lo que es un sufragio y un plebiscito? ¿para qué sirve uno y para qué sirve el otro? ¿quién me cuenta? no importa que tengan errores aquí estamos para aprender Buenas noches ¿cuál es la diferencia entre un plebiscito y sufragio? la diferencia entre uno y otro sí el sufragio es el derecho al voto para elegir representantes o o decidir sobre asuntos específicos más o menos bien 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 entonces pilas fácil fácil la diferencia entre el plebiscito y el voto es la siguiente en el plebiscito yo voto por alguien voto por fulanito por menganito por sultanito por tanganito por alguien en el sufragio en el plebiscito yo voto por algo voto porque se aprueba esta ley voto porque no se aprueba esta ley voto porque se aprueba tal cosa o voto porque no se aprueba tal cosa entonces en el sufragio yo voto por una persona y en el plebiscito voto por una decisión, esa es la diferencia entre una y otra ¿listo? ¿fácil? ¿listo? listo, muy fácil ¿cierto? entonces en el sufragio yo voto por una persona y en el plebiscito voto por una decisión ¿listo? ¿preguntas? no, todo claro profesor listo, entonces acá ya les aparece cuál es la diferencia entre uno y otro ¿listo? ya estamos claros con la diferencia entre uno y otro pasamos a la siguiente página a ver listo, ¿los plebiscitos son mecanismos de qué? ¿cuál es la palabra que hay? mecanismos de participación ciudadana propios de la democracia activos por los poderes públicos para que el pueblo tenga la posibilidad de expresar su acuerdo o desacuerdo con determinada cuestión legal o jurídica o con alguna medida de gobierno perfecto, ¿quién estaba hablando? lo tiene más claro que el agua Alejandra Rodríguez Alejandra, felicitaciones mejor dicho, yo no lo hubiera podido decir mejor, está perfectamente claro, son mecanismos de participación ciudadana activados por los poderes públicos para que el pueblo tenga posibilidades de acuerdo o desacuerdo ¿listo? los poderes públicos hay tres grandes poderes públicos ejecutivo, legislativo y judicial quienes convocan quien convoca normalmente esos mecanismos es el poder ejecutivo es decir, los gobernadores las alcaldías o la presidencia de la república ¿listo? y los ciudadanos pues nosotros los mayores de 18 años ¿preguntas en ese punto? ninguna, profesor listo pasamos a la siguiente pregunta de acuerdo a la historia de la sociedad antiguamente en caso de reyes y virreyes a las personas del pueblo se les dominaba marques con X marques con X perdón la respuesta correcta vuelvo a repetir la pregunta de acuerdo a la historia de la sociedad antiguamente en caso en caso de reyes y virreyes a las personas del pueblo se les dominaba marques con X ¿cómo se les decía? escuderos, plebe, lazarillos o servidumbre ¿cómo se les decía? ¿alguien sabe? plebe profesor la plebe la plebe todavía se utiliza mucho esa palabra ¿no? la plebe la ve eso es correcto argumente su respuesta ¿por qué se le diría la plebe? la palabra plebe tiene un origen un poquito antiguo ¿sí? y de ahí que exista también esta otra palabra plebiscito aún se le pregunta a la plebe muchas cosas y cuando hacen un plebiscito ¿a quién están preguntando? a la plebe entonces yo les recomiendo que investiguen qué significa la palabra plebe para poder saber por qué se le decía a la gente la plebe ¿listo? y también mire profe pues aquí estoy averiguando dice clase social más baja dice pueblo vulgo gente masa populacho chusme ajá los nobles eclesiásticos y militares muy bien y también es emparentado con una palabra que se llama la prole o el proletariado ¿cierto? la prole ¿qué es? cuando uno tiene prole ¿qué tiene? ¿no? ¿nadie? la prole ¿cómo es la palabra? prole prole la palabra plebe se presentaba con la palabra prole la palabra prole básicamente es la herencia genética de uno es decir las personas que uno nace entonces antes en la antigüedad como la plebe es decir la gente que estaba en los estratos sociales más bajos no tenía ni casa ni caballo ni donde caerse lo único que tenía era hijos entonces se fue a esa gente le empezó a decir la prole porque lo único que tenían eran hijos con el paso del tiempo la prole y la plebe se empezaron a identificar entonces las personas que únicamente tenían hijos y que estaban en la base de la sociedad se les conoce como proles o como plebe ¿listo? bien existe linaje hijos o descendencia de alguna conjunto numeroso de personas que tienen algún tipo de relación entre sí correcto eso es muy bien pasamos entonces a la siguiente pregunta esto ya es un tema un poquito más complicado entonces de aquí para acá más atentos porque este tema ya empieza a ser un poquito más complicado el crecimiento de la población y sus efectos son los recursos eso se llama viene dentro de un tema que se llama demografía la demografía ¿qué es? la demografía es la ciencia que se encarga de estudiar la forma de la distribución de la población ustedes yo creo que han escuchado últimamente noticias que están diciendo que los colegios ya no hay niños ya cada vez hay menos niños en los colegios ¿se han escuchado eso? sí señor ¿por qué creen que ya no hay niños en los colegios? ¿qué piensan ustedes? profe por lo mismo por lo que o sea pienso yo ¿no? por lo que hay tanta violencia tanto entonces uno como padre le toca es como pues tenerlos acá en la casa y explicarles ¿no? pienso yo es una opción sí ¿qué otra causa creen que motiva que hoy en día existan menos niños matriculados en los colegios? pues hay dos opciones la primera es que puede ser que no hay o sea ya no se están como como explico yo ya no hay como la población misma de antes ya se ha disminuido antes porque es que antiguamente tenían siete ocho hijos y ahorita las mujeres no ahorita máximo la que más tenga tiene cinco del resto ya es uno o dos entonces la población va disminuyendo opino yo ¿no? eso es correcto entonces esa es una forma en la que cambia la población si uno se va para Colombia hace cuarenta años atrás las familias tenían yo tengo veintitrés tíos doce por un lado y once por el otro veintitrés tíos es mucha familia doce hermanos tenía once hermanos tenía mi papá y diez hermanos tenía mi mamá yo tengo un hermano o sea somos dos ¿sí? y por ahora no tengo hijos eso hace que la población pues cambie eso se llama la estructura de la población y en algún punto de la historia la población en Colombia crecía mucho 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 y hoy en día la población está creciendo más poco entonces si uno hace un dibujito que uno llama una pirámide poblacional va notando entonces cada vez hay menos población es decir hay menos nacimientos y a eso se le llama demografía ahora lo que nos habla de acá es cómo crece la población y cómo tiene efectos sobre los recursos disponibles porque no aunque esto ya hay que empezarlo a repensar porque hace diez años la población estaba creciendo muchísimo y no paraba de crecer no paraba de crecer y de los últimos cinco años hacia acá inclusive especialmente desde la época de la pandemia la población ya ha empezado como a decrecer es decir cada vez están teniendo menos hijos las familias se preocupan mucho por la cantidad de hijos hoy en día sostener un hijo es muy muy costoso en comparación con hace 30 o 40 años atrás entonces ya las parejas se lo piensan para tener hijos sin embargo cada hijo que viene y cada persona que nace significa consumo de recursos alimentos recursos renovables como plantas ¿cierto? consumo de todo tipo de materias primas o consumo no renovables como consumo de carbón consumo de energías y cosas así ¿sí? y eso es un problema porque entre mayor población pues por ejemplo se tiene efecto si usted consume por ejemplo un país que exporta ¿qué exportamos nosotros los colombianos? de aquí para afuera del país carbón carbón y cuando acaba el carbón ¿qué hacemos? ¿qué más exportamos? flores 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 y cuando los suelos estén totalmente desérticos ¿qué hacemos? ¿qué más exportamos? café exportamos petróleo el problema no es exportar ¿o no? desde el punto de vista café exportamos minerales oro inclusive todavía exportamos nosotros el punto es cuando todos esos recursos agoten o cuando los suelos estén totalmente deforestados ¿cómo vamos a nosotros a resolver ese problema? y entre más personas existan en el mundo pues más recursos van a necesitar ¿sí? si hay más personas en el mundo que por ejemplo consuman café pues uno va a tener que sembrar más café y más se va a deteriorar el suelo si hay más personas que consuman carbón en el mundo pues más vamos a tener que extraer en algún punto el carbón se va a tener que acabar entonces ¿qué vamos a hacer? y la pregunta que nos plantea esa unidad es cómo cómo equilibrar esas dos cosas la necesidad de explotar recursos porque la tenemos nosotros no podemos vivir sin explotar recursos y la necesidad de explotarlos de manera racional conforme a la forma en la que crece la población ¿queda más o menos claro el problema que están planteando acá? sí señor listo voy a leer muy muy rápido para avanzar entonces el desarrollo de la población ha ofrecido muchos beneficios a los seres humanos se han hecho grandes avances en la producción de alimentos producción de calor luz abrigo y tratamiento de cura de algunas enfermedades esos logros se deben a la habilidad de nuestra especie para manipular su entorno este éxito ha provocado el crecimiento de la población humana sin embargo el dominio asociado a las modernas tecnologías industriales y educlas amenaza a nuestro planeta de diversas maneras en las que cabe citar o mencionar la rápida reducción de recursos terrestres por una población en continuo crecimiento crece la población se reduce los recursos la contaminación por la industrialización entre más produzcamos en industrias pues más contaminación vamos a generar y eso genera por ejemplo que se dañen los ríos que se caliente el planeta que se dañe por ejemplo la capa de ozono entre otras cosas la destrucción de los ecosistemas naturales por ejemplo como pasa con el amazonas o como pasa con el chocó o a veces muchas veces en sus tierras ustedes se dan cuenta que a veces se deforece el suelo o se empobrece y ya no produce lo mismo la extinción acelerada de plantas animales también es un problema cuando usted le acaba por ejemplo el hábitat de un animal un animal por ejemplo un mono tití que vive en la selva en el amazonas y usted le tumba la selva pues ese animal ya no va a tener donde vivir y le quedan dos opciones o empezar a vivir en las ciudades y empezar a robar o a meterse más a la selva pero a veces no se adaptan más en los entornes y empiezan a morir porque no quedan en sus entornos naturales la extinción perdón la pérdida de suelos agrícolas productivos debido a la erosión y la desertización la erosión es un problema muy grave yo creo que muchos de ustedes que de pronto han estado en contextos del campo cuentan mucho más fácil de lo fácil y rápido que se erosionan los suelos hoy en día ¿sí? sigue a medida que la población humana se expande crece la demanda de alimento agua combustibles y de minerales o sea entre más personas pues obviamente vamos a necesitar más recursos para sobrevivir es por ello que el agotamiento de muchos recursos vitales para una especie haya disminuido el cambio climático y la nueva cultura del agua ha generado la pérdida de otro recurso el suelo cultivable ya muchos lugares no son cultivables porque al agotarse el recurso hídrico el agua pues el suelo se empobrece ya no tiene los mismos minerales que tenía antes y pues es más difícil cultivar ahí la erosión destructiva por el afán de ampliar las superficies cultivadas en las tierras marginadas normalmente yo no sé si todavía lo hacen todavía se deja digamos se deja como rozando seis meses el suelo o ya no se hace tanto esa práctica cuando yo estaba más pequeñito me acuerdo que mi abuelo rozaba una parte de seis meses hacía las quemas y otros seis meses cultivaba y luego rotaba la tierra o ya no hay suficiente espacio para eso alguien que me cuente ya no hay suficiente espacio ya toca cultivar la tierra todo el año ya no se hace imagínese y eso causa problemas de erosión sobre la tierra con el paso del tiempo la tierra se la van encabando los nutrientes y ya no se va a poder cultivar nada y eso es un problema que genera la población segundo la ampliación de cultivo de llamadas tierras vírgenes eso causa la degradación de suelo cultivable de agricultura intensiva y erosión eólica tierras vírgenes por ejemplo que uno tumba un pedazo de monte o de selva para cultivar donde antes uno cultivaba o para o a veces para llevar ganado también muchas veces pasa que uno tumba un pedazo ahí de monte para para llevar ganado eso pasa también a veces ¿sí? y nos presentan una tablita población mundial por continente ¿sí? no hablan de la densidad les voy a explicar rápidamente la tablita para que la para que la entiendan entonces Asia decían que en el año 2013 había 4.305 debe ser en millones 4.305 4.305 4.305 millones de habitantes es decir 4.000 millones de habitantes ¿qué significaba? que por cada kilómetro cuadrado habían 89 personas es decir en un kilómetro metían a 89 personas para el año 2050 habrán 5.284 millones de personas 5.000 millones de personas eso es mucha gente nosotros en Colombia somos 50 millones 5.000 millones de personas es muchísima gente dice que para ese año van a haber 109 personas por kilómetro cuadrado en África en el año 2003 habían 1.100 millones de personas 33 personas por kilómetro cuadrado y hoy en día son 73 personas por kilómetro cuadrado en América para el año 2013 habían 958 millones de personas y se estima que para el año 2050 habrán 1.228 millones de personas pues en comparación con otros continentes parece que estamos mucho mejor ¿sí? que en ese entonces en el año 2013 habían 22 personas por kilómetro cuadrado y para el año 2050 28 personas por kilómetro cuadrado creo que somos las que estamos mejor dedicadas aparte de Oceanía en Europa 740 millones para el año 2013 se estima que en el 2050 726 millones en Ocidá 38 millones de personas y para el año 2050 48 millones de personas ese es un continente con muy poquita gente de hecho nosotros hoy en día en Colombia tenemos aproximadamente 50 millones de personas es decir que para el año 2050 Oceanía y Australia van a tener casi la población que nosotros tenemos hoy en día sin embargo con respecto a la densidad poblacional ustedes creen que estas proyecciones es decir este pronóstico para el año 2050 cambie es decir se mantenga o va a disminuir o se va a mantener así como ellos lo proyectan yo creo que tiende a más bien a aumentar que a bajar ¿sí? ¿por qué señora Clara? ¿qué piensa usted? pues cada día la población estamos creciendo más por más que ya no tenga nuestros hijos ya no tengan tantos hijos pero vamos a estar creciendo y va a haber menos menos tierra para construir ya menos tierra para sembrar menos agua porque ya vamos a consumir más agua de pronto pues ya no voy a estar vivo en ese tiempo pero mis nietos sí pues ojalá ojalá sea al contrario y nosotros como seres humanos nos demos cuenta de que tenemos que ser racionales no podemos dejar de consumir porque necesitamos consumir para mantenerlos vivos pero empezar a consumir de manera como más racional ¿cierto? listo es una opinión ¿sí? de pronto la señora Clara tiene razón de pronto nos equivoquemos ojalá pues de aquí al año 2050 estamos es que nos falta tampoco tanto nos faltan 25 años para el año 2050 ya estamos cerquita estamos más estamos casi tan lejos del año 2050 como del año 2000 y si ustedes se acuerdan del año 2000 eso no hace tanto tiempo entonces pues ya se nos vino encima en el año 2050 entonces nos explican en la tabla anterior en la tabla anterior nos damos cuenta de que a mayor crecimiento poblacional mayor desgaste de los recursos naturales como la tierra el agua y el oxígeno como base fundamental para la vida a continuación te damos algunas ideas para preservar los recursos naturales y explican como algunas tips en las que usted podría ayudar ¿listo? y pasamos a la actividad dice así de acuerdo a la anterior información ¿qué otras propuestas se te ocurrirían para mejorar los recursos naturales? entonces acá nos dan como 12 propuestas aproximadamente si no me falla la memoria mentiras 13 propuestas y la idea es que usted lea esas 13 propuestas y haga 3 propuestas más ¿está clara esa actividad? sí, profe sí, señor la superpoblación global siguiente punto la superpoblación global es muy grande se destacan 3 países China Indonesia y Estados Unidos y preguntan ¿cuál de los dos siguientes opciones crees que es la mejor para controlar la sobrepoblación y argumenta esa respuesta nos dan dos opciones primera opción planificación familiar es decir aumento de preservativos o otros métodos de planificación y promover planes de inmigración para que parte de la población emigre a lugares menos poblados y que no se den concentraciones en zonas urbanas me explico entonces la primera propuesta dice que cada quien en su país mire cómo hace para que la gente tenga menos hijos una y la segunda opción es que aunque hay países que tienen mucha gente hay países que tienen muy poquita gente como por ejemplo Canadá como por ejemplo Australia ¿cierto? y entonces pues a esos países donde hay mucha gente llevar países a donde hay poquita gente esas son las dos propuestas ¿cuál de las dos cree usted que es mejor? lo que le están preguntando y responda ¿por qué cree usted que esa es la mejor opción? primera opción planificación local o segunda opción distribuir las personas de los países que tienen mucha gente hacia los países que tienen poca gente ¿qué opiniones tienen ustedes? los quiero escuchar antes de que respondan ¿cuál creen que es mejor? planificación la planificación la primera la primera don Conrado está levantando la mano en el caso en el caso mío profesor promover los planes de migración en mi caso personal porque eso haría que entonces en aquellos lugares se diera la oportunidad de ayudar y los recursos se pudieran aprovechar mejor en ese lugar habiendo más personas y pudiendo producir más en ese país en mi opinión pues en este caso también sería bueno promover los planes de migración ya que mucha gente pues no está de acuerdo en dejar de tener familia entonces mucha gente va a querer seguir teniendo sus hijos y todo eso entonces va a ser mejor promover lo que es los planes de migración así mismo el mundo o las ciudades o donde haya menos población pues se puede ir más acomodando al resto por acá en el chat también la señora Jenny me dice que la planificación bueno son dos posiciones distintas ambas desde mi punto de vista son válidas lo importante ahí es que usted argumente y sustente porque cree que una es válida mejor que otra ¿listo? ¿Queda clara esa actividad? ¿sí? sí, profesor pasamos a la siguiente página viene un texto ¿quién me lo quiere ayudar a leer? yo ¿lo qué? listo listo el fragmento del cuento la vaca se me fue la mano se me fue la mano había una vez una vaca llamada Tina ella oh, profe espérame lo abro acá que lo tengo que ver se me fue la mano ya ahora sí ya fragmento del cuento de la vaca Tina había una vez una vaca llamada Tina ella vivía en un campo muy bello de la ciudad del mundo feliz tenía dos hijos trece nietos y un tataranieto un día la vaca Tina invitó a una de sus amigas vacas a unas vacaciones en su campo resulta que la invitada llegó con toda su familia al campo de la ciudad del mundo feliz pero la reserva del pasto estaba agotada ya que hacía muchos meses que no llovía en ocho partes iguales en la cual una parte de las ocho divisiones era en la que iba a consumir reduciendo el consumo del pasto en un 20% hasta que nuevamente consumir reduciendo hasta que nuevamente perdón lloviera fragmento del cuento el planeta del queso autora Ana Paternina Rubio esto eso se parece mucho a lo que está pasando ahorita además en Bogotá ¿no? en Bogotá yo que estoy ahorita acá en Bogotá nos están racionando el agua empezaron recibiéndola cada ocho días ahorita está cada diecis cada qué dieciséis días ¿sí? nos están racionando agua porque para febrero nos estábamos quedando sin agua para la ciudad ¿sí? porque se estaba consumiendo más agua de la que había en los embalses y estábamos si seguíamos todos consumiendo así al mismo ritmo pues nos íbamos a quedar sin agua ya estamos viendo esos efectos imagínense empiezan ya en ciudades grandes y poco a poco los problemas se generan traspasando a ciudades más pequeñas si nosotros no empezamos a consumir de manera responsable ¿listo? y nos habla empieza a echar un poquito de matemáticas dice que está muy preocupada porque llegó mucha gente ¿sí? dos hijos trece nietos y un tataranieto son quince y dieciséis personas ¿no? entonces decidió ir al campo en ocho partes iguales ocho partes iguales son como dos personas por cada parte en la cual una parte de las ocho divisiones era la que se iba a consumir reduciendo el consumo del paso en un veinte por ciento en la cual una parte de las ocho divisiones era la que se iba a consumir entonces si tenían ocho se consumía una y las otras siete pues se dejaban quieticas ¿sí? hasta que nuevamente lloviera ¿sí? una decisión muy responsable de la vacatina para poder ahorrar recursos ¿no? de acuerdo al fragmento anterior cuento perdón al fragmento del anterior cuento responde las siguientes preguntas ¿qué recurso natural estaba preservando tina ahí? el agua profesor el agua estaba preservando el agua muy bien sí señor don Conrado muy bien imágenes para reflexionar ¿sí? en seis reglones qué imagen qué enseñanza te deja esta imagen ¿de qué es la imagen? ¿quién me la explica? ¿quién me cuenta que estamos viendo acá en pantalla? la imagen dice donde había cerros quedará un cráter tóxico ¿y eso qué será? por ejemplo como el nevado del ruiz ¿pero qué está mostrando esa imagen? ¿alguien me puede decir qué está pasando ahí? estará quedando como la sequía que en este caso está mostrando de que en el momento de la sequía va a quedar un un cráter vean a ese lado que hay ¿qué es esto? Profe buenas noches ¿hay una explotación? es ya vamos dándole con el quick del asunto señor ya estamos dándole al tema la parte de acá ¿qué nos muestra? ¿una qué? un volcán una montaña parece un volcán porque está blanco y negro pero es una montañita sino que imagínense la verdecita ¿sí? y acá ¿qué como vegetación? algo así lo que hay acá es una mina lo que usted ve son carreteritas en donde pasan los camiones lo que nos están diciendo que esto que era una montaña la cogieron toda la devoraron completica y la dejaron convertida en un hueco porque las frutas es lo que uno llama minería asilo abierto así son las minas de carbón las cogen tumban toda la montaña y lo único que bajan son huecos ahí la erosionaron acabaron con toda la montaña literalmente acabaron tumbaron toda la montaña para sacarle carbón toda la montaña la tumban toda la montaña la tumban y no dejan sino un hueco ahí donde pasan los camiones ¿qué les ¿qué reflexión les deja a ustedes esa imagen? ¿qué piensan de eso? Conrado Don Conrado Don Conrado Profesor que que esa manera discriminada o sea la manera sin un control lleva eso a la erosión o sea que debe haber una manera de que si necesitamos el carbón pero ¿cómo lo vamos a lo vamos a comenzar a extraer de qué manera para evitar que llegue hasta esa situación? Correcto por acá el señor Tomás Guzmán nos habla de la minería entonces también ¿de qué manera nosotros podemos hacer una minería responsable o irresponsable? ¿qué vamos a hacer con nuestros por ejemplo nuestras montañas nuestros valles nuestras cañadas nuestras cobradas para sacar recursos naturales ¿sí? y es la pregunta sobre reflexionar sobre eso ¿sí? sobre cómo nosotros estamos explotando nuestros recursos naturales pasamos a la siguiente página ¿quedó clara la actividad que hay que hacer ahí? ¿sí? Sí Sí, profesor Entonces pasamos a la siguiente página el impacto de la agricultura en la industria moderna tiene también mucho que ver porque habla de la forma en la que se explotan los recursos naturales ahora la relación es distinta la relación de la unidad anterior era el impacto de nosotros los seres humanos conforme al crecimiento de la población y cómo el crecimiento de la población impactaba sobre los recursos naturales sobre el consumo del agua sobre el consumo de los alimentos sobre el consumo de los productos agrícolas sobre el consumo de los productos minerales sobre la explotación del carbón del petróleo etcétera ahora lo que plantea esta última unidad es cómo la agricultura impacta sobre las industrias ¿listo? ¿queda clara la diferencia entre las dos unidades? ¿sí? listo entonces vamos a leer ¿alguien quiere leer esa primera palacita? profe yo no tengo esa página ¿no la tiene? daño esta es la página número miremos a ver qué número es la número 17 esta es la partilla 5 ah es que claro 9, 10 espérate 9, 10 11 12 ah es que yo me la salté porque esa enidad anterior a esta perdón fue yo el error es mío de todas maneras porque esta venía en la unidad 17 17 esta es la página 17 esta era la última 17 18 20 19 bueno sí esta es la página 17 esta que me dijiste alguien me dijo algo perdón no la escuché la partilla número 5 la número 5 ah la anterior cartilla sí señora la cartilla número 5 sí es que yo la decíse al contrario primero salté las últimas y me fui hasta acá entonces vea la página número 17 ¿ya la encontraste? hacia atrás no tiene fe ¿sí ahora sí? ¿sí ahora sí? don Conrado ¿vale? sí señor sí señor ¿alguien más le parte esa página? o ya la encontraron todos los demás es que creo que el profe nada más tiene las cartillas de sociales ¿no? sí 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 correcto yo solo tengo las de sociales que a nosotros nos enviaron fue por cartillas y la cartilla número 5 es la ideología español y todo esto entonces toca buscarla en las redes sociales ajá sí señor todavía no tengo la cartilla 5 profe ¿esa no? no señor tengo la 6 pero la 5 no profe entonces ¿cómo hacemos? ¿quién solamente alguien me hace falta? pues si quieren ¿todas las cartillas están en vivo al grupo? sí todas las cartillas están en el grupo de whatsapp ah bueno sí vean ahí en el grupo de whatsapp dicen que están entonces si quieren búsquenla en el grupo de whatsapp y la descargas ¿listo? hola ahí la acabo de reenviar ajá listo entonces continuemos gracias don Conrado levanta la mano sí señor este el impacto de la agricultura de las industrias modernas ¿correcto profe? sí señor ah bueno dice aquí que la agricultura siempre ha supuesto un impacto ambiental fuerte y trae varios puntos uno de ellos hay que talar bosques para tener suelos aptos para el cultivo otro punto hacer embalses de agua para regar canalizar ríos etcétera otro la agricultura moderna ha multiplicado los impactos negativos sobre el ambiente y el otro punto la destrucción y salinización del suelo y el otro punto la contaminación por plaguicidas y fertilizantes y el último la deforestación o la pérdida de biodiversidad genética son problemas muy importantes a los que hay que hacer frente para poder seguir disfrutando de la de las ventajas que la revolución verde nos ha traído hasta allí está bien profesor o se o leo el resto perfecto hasta ahí listo hasta ahí alguien que me colabore otra persona que me colabore con esta segunda parte buenas noches profesor yo la leo dice señora Ingrid leamos dice todo eso nos ha traído algunos de algunas desventajas como a erosión del suelo b salinización y anegamiento de suelos muy irrigados c uso excesivo de fertilizantes y planquicidas de agotamiento de acuíferos pérdida de diversidad genética f deforestación g consumo de combustibles fósiles y liberación de gases invernadero listo muy bien eso más o menos está como claro listo cuáles son los efectos de la agricultura sobre el medio ambiente listo entonces pregunta página 18 pregunta falso verdadero hay que talar busques para que el suelo sea apto para el cultivo que es falso verdadero falso prof listo falso yo creo que si es falso uno puede revitalizar los suelos de muchas maneras b hay que desminuir el uso de fertilizantes para mejorar el medio falso o verdadero 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 listo bien perfecto pasamos a la siguiente acá en el chat que me dicen me dicen falso perfecto también estaban de acuerdo con base en el mapa conceptual podemos observar que algunos impactos de la agricultura en la industria moderna entonces máquinas maquinización menos campesinos menos campesinos más máquinas maquinización menos campesinos más máquinas ahora entonces pérdida de los lugares de trabajo al tener que abandonar sus tierras ya que ahora que el trabajo lo realizan las máquinas entonces cuando hay menos más máquinas y menos campesinos ¿qué pasa? hay pérdida de trabajo hay improtecimiento de los pequeños campesinos y beneficio de los grandes terratenientes porque ellos compran máquinas y ponen a trabajar las máquinas en lugar del campesino hay éxito rural es decir los campesinos se tienen que ir del campo a la ciudad para las grandes ciudades y hay aumentos de diferencia entre los ricos y la pobreza por ejemplo el ejemplo del éxito es mi familia la familia era campesina mi papá y mi mamá y les tocó venirse para Bogotá porque en el campo pues en ese entonces ya no tenían trabajo y por el otro lado los fertilizantes a los jóvenes ya no les gusta el campo eso bueno yo tengo mi opinión sobre eso pero pues no se las doy porque es que a veces también a los jóvenes les hace falta como ver que el campo le dé también oportunidades de trabajo ¿no? porque si el joven ve que en una ciudad trabajando en el campo se esfuerza y no ve progreso pues el joven va a buscar en otro lugar pasa mucho ¿no? pero pues también hay muchas otras opciones muchas fertilizantes artificiales y control de manos en manos de las industrias químicas entonces que para poder fertilizar o para poder fumigar tiene uno que comprarle siempre a las mismas empresas los abonos o los los abonos o o lo o los fertilizantes o la fumiga para todo el campo por acá nos dicen el uso de la maquinaria también aumenta la contaminación totalmente cierto bien sea en el campo en el ocidental cualquier uso de maquinaria va a aumentar la contaminación el trabajo en el campo es fuerte y no está bien remunerado eso es totalmente cierto al campesino colombiano hace falta que se le remunere mucho mejor su trabajo que vea que su trabajo está bien pagado que tiene garantías que puede trabajar y poder vivir como a veces se podía vivir del trabajo del campo antes ¿no? también es cierto ya uno una finquita no da lo que antes segundo punto teniendo en cuenta el anterior mapa podemos deducir la complejidad de ese tema del tema de la maquinización del campo ¿no? ¿cuál sería el resultado final si acabamos con la mano de obra de los campesinos? pregunta a pobreza hambre y más contaminación b pérdida de lugares de trabajo y más máquinas c migración a otras ciudades o de todas las interiores ¿cuál es que sea la respuesta correcta? la de profe la de todo eso va a pasar si acabamos con la mano de obra campesina más pobreza más hambre más contaminación menos trabajo y pues las personas van a tener que irse al campo de la ciudad todas las interiores correcto muy bien pasamos a la siguiente página y creo que ya casi acabamos listo dice así ¿qué solución plantearía a no entras? en un país como Colombia existen pocas oportunidades de progreso y trabajo para la población campesina dicha población emigra al campo de las ciudades por no tener fuentes de empleo ni garantías para una mejor calidad de vida de sus regiones rurales ¿qué solución plantearía para mejorar la calidad de los campesinos y evitar que emigren al campo o sea ¿usted qué pensaría qué le diría por ejemplo al gobierno o usted qué haría para que los campesinos puedan mejorar su calidad de vida y evitar que la gente se vaya del campo a las ciudades ahí les dejo esa queda para que ustedes la solucionen en casa ¿queda clara la pregunta o no? ¿está clara? que ayuden para la que ayuden que haya más ayudas para ellos por cuenta del gobierno sino para que les den sus comigos para poder cultivar que tengan más posibilidades eso eso es un ejemplo de respuesta sí eso es lo que tienen que enfrentar una propuesta perfecto que van en los abonos químicos para que la gente pueda poder sembrar más para que haya ganancia porque es que los campesinos ya no tienen ganancia ya no sembran no es por eso perfecto también hay dos eso es lo que hay que hacer en ese punto muy bien perfecto ya lo entendieron listo siguiente punto en las interiores imágenes se observan dos tipos de trabajo trabajo con mano de obra como el que está acá y trabajo con máquinas como el que no lo estoy señalando espero lo señal trabajo con mano de obra como el que está aquí listo y trabajo con máquinas como el que está acá del otro lado en esas imágenes te podrás dar cuenta de las ventajas y desventajas del impacto de las grandes industrias han traído a la tierra entonces uno ve si estuvieran a colorcito ustedes verían pues que este terreno se ve muy diferente al terreno al terreno que uno trabaja a puntadas a donde cuando uno coloca un tractor en la tierra la tierra siempre se ve mucho más maltratada y queda como mucho más deforestada que cuando uno trabaja a puntadas a uno entonces eso nos da las imágenes y dice la página la siguiente actividad y con eso acabamos realiza un cuadro comparativo de las ventajas y las ventajas que eso ha traído a la sociedad actual es decir que cosa la imagen anterior el trabajo con máquinas y el trabajo a mano entonces por ejemplo ventajas una ventaja del trabajo a máquinas es que disminuye los costos perdón este trabajo una desventaja es que el trabajo a mano por ejemplo disminuye perdón el trabajo a máquinas disminuye los costos es mucho más barato poner a trabajar una máquina que contratar a 20 personas para que trabajen ahí desventaja el desempleo porque una sola máquina hace lo de 5 10 o 15 obreros y de ahí para abajo van colocando todas las ventajas que ustedes vean y las desventajas que ustedes vean del trabajo a base de máquinas en el campo ¿está clara la pregunta? profe qué pena a mí no me quedó clara las ventajas son las las que ¿qué perdón? las de trabajo a mano de 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 trabajo de todo el tema no de máquinas las ventajas del trabajo a máquinas y las desventajas del trabajo a máquinas entonces ventajas se disminuye costos porque usted con una sola máquina puede hacerlo a las personas pero desventaja pues como hay menos personas trabajando va a generarse desempleo ¿sí? entonces todas las ventajas y las desventajas del trabajo a base de máquinas en el campo aquí por ejemplo en el chat nos colocaron unos ejemplos voy a leerlos está está lentito mi computador ahí eh don Darwin por ejemplo proyectos agropecuarios eh es importante generar empleo ahora por acá don Darwin también ¿sí? crear proyectos agropecuarios eh muy interesante la idea que hace falta también que el gobierno incentive los proyectos agropecuarios ahora sí quedó clara señora Ingrid ¿cuál? sí señor bueno muy bien ¿alguna otra pregunta sobre esta actividad? no señor no señor no señor no señor no señor me quedó claro listo entonces con esto eh daríamos por finalizada la clase de hoy listo eh un placer haberlos tenido por acá muy chévere muy participativos todos muy colaboradores que chévere que bonito haberlos tenido por acá los felicito a todos hasta mañana muchas gracias que descanse gracias 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 gracias